. 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 Y HOY DÍA SE VUELVE LOCA PARA USTED? CUANDO DIGO CHIQUILLAS DE 20, 30, 40, 50, 60... Póngale, hermano. CHIQUILLAS PARA TODOS LOS COMBATES. SÍ, EN REALIDAD, MUY GENTIL DE TODA LA GENTE. AHORA LO QUE ESTOY RECIBIENDO, YO SIEMPRE DIGO QUE YA TODOS ESTOS SALUDOS, ESTOS BESOS QUE ME DAN CUANDO ESTOY ACTUANDO, YO YA LOS TOMO EN UNA HONDA COMO UN REGALO DEL SEÑOR Y LOS TOMO EN UNA HONDA MÁS TRANQUILA, NO COMO ANTES QUE CUANDO ERAS LOLO Y TE DABAN UN BESO Y TÚ, VAMOS A SALIR O IR A BAILAR, A PASARLO BIEN. NO, AHORA LO TOMO YA COMO UN REGALO DEL SEÑOR. PARA MÍ TODO LO QUE ME ESTÁ PASANDO DON TOMÁS A ESTA ALTURA DEL PARTIDO REALMENTE ES UN REGALO DEL SEÑOR. CUANDO SALEN GIRAS, SALE VAL PARAÍSO, VAL NORTE, AL SUR, ¿CÓMO LO RECIBE LA GENTE, MARCELO? MUY BIEN, REALMENTE Y DOY GRACIAS A SU PROGRAMA QUE LLEGA A TRAVÉS DE TODO CHILE TAN SINTONIZADO QUE YA ESTAREMOS. YA ME ESTÁN HABLANDO PARA DIFERENTES CASINOS PARA IR A CUANDO. LOS CASINOS UNA BUENA FUENTE DE TRABAJO. SI BUENA FUENTE DE TRABAJO. PORQUE EL 16 DE AGOSTO SE CONMEMORA UN AÑO MÁS DE LA MUERTE DE ELVIS Y CUMBLE 33 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO. ASÍ QUE YA ME HAN HABLADO ALGUNOS CASINOS TANTO DEL NORTE COMO DEL SUR. MARCELO, ¿CÓMO ERA USTED A LOS 5 AÑOS, A LOS 10 AÑOS, A LOS 15 AÑOS? ¿CÓMO ERA COMO JOVEN, COMO NIÑO, COMO ADOLESCENTE? ¿LE GUSTABA LA MÚSICA, LA FIESTA? SIEMPRE, SIEMPRE. SIEMPRE FUE FIASTERO. SIEMPRE, SIEMPRE. YO ME SENTÍ MUY MAL REALMENTE. QUIERO MUCHO A ESA REPARTICIÓN QUE ME DIO MUCHA SOLTURA. LOS HEMOS CONVERSADO ANTERIORMENTE. MUCHA GENTE SABE QUE YO FUI INPECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. NO LE PUEDO CREIR. CUATRO AÑOS. ENTONCES. Y LLEGABA BAILANDO Y CANTANDO. EN LAS PAPELETAS DE PAGO. LAS LOLAS AHÍ EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. RECIBÍA MI PAPELETA, MI CHEQUE Y UN MONO ASÍ CON UNA GUITARRA. LOGICO. LINDO RECUERDO PORQUE ESA OFICINA A MI ME DIO UNA LIBERTAD PARA CONVERSAR CON MUCHA GENTE Y DE TODO NIVEL SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL. ¿Y QUÉ OTRAS PEGAS TUVO, MARCELO? NO, NO. ESO FUE LA ÚNICA. IGUAL QUE EN COLEGIO. YO TUVE DOS COLEGIO NADA MÁS. EL INSTITUTO HUMANIDAD DE LUIS CAMPINO. ¿Usted FUE AL COLEGIO AL LUIS CAMPINO? AHÍ ESTUVE EN LAS HUMANIDADES. TODAS LAS HUMANIDADES LAS HIZE AHÍ. Y DESPUÉS MIS PADRES ME CONSIDERARON. MI MAMÁ NO QUERÍA. A MÍ NO ME IMPORTA QUE ME DIGAN MAMÓN. PORQUE A VECES YO HABLO MUCHO DE MI MADRE. MUCHO DE LA MAMÓN. ME DICE POR AHÍ EN UN CENTRO NOCTURNO EN UN PAO. YO LE DIGO NO IMPORTA AMIGO QUE ME DIGAN MAMÓN, PERO DISFRUTÉ DEL CARIÑO MÁS GRANDE QUE PUEDE TENER UN SER HUMANO QUE ES EL CARIÑO DE SU MADRE. QUÉN ES SU FAMILIA HOY, MARCELO? QUÉN ES SU FAMILIA HOY? BUENO MI FAMILIA LA COMPONE MI GRUPO FAMILIAR, TRES, CUATRO PERSONAS QUE ESTÁN SIEMPRE AL LADO MÍO. TIENE UNA MUJER A SU LADO O ESTÁ SEPARADO? NO, NO. ABIERTO COMO DICEN ALGUNO. NO, NO, NO. FIEL AHÍ, NO. Y AHÍ A ESTA ALTURA. MÁS FIEL TODAVÍA. ASÍ, AHÍ. LO AGUANTAN TODAVÍA? SÍ. VAMOS A CUMPLIR UNA CANTIDAD GRANDE DE AÑOS YA CASADOS. 35 CREO QUE SON. 35, AHÍ. CREO QUE SON, DICE EL DIABOLO. SÍ, PORQUE EN REALIDAD, ALGO DE 36 PARA 35. 31 Y 39. SÍ. PERO Y SIEMPRE HAN ESTADO A MI LADO COOPERANDO. PERO NO. TIENE HIJOS MARCELO RONCI? SÍ, SÍ. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE? UNO. ¿Y DONDE ESTÁ? QUÉ HACE? NO, EL TRABAJA MUY BIEN. ESTÁ MUY BIEN CON LA GRACIA DE DIO. Y LLEVAMOS UNA UNIÓN, NOS LLAMAMOS CONTINUAMENTE. MARCELO, ¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL QUE LE HA TOCADO VIVIR EN CASI 75 AÑOS? BIEN EN SERIO. LO MÁS DIFÍCIL, SIN LUGAR A DUDA, LA MUERTE DE MI MAMÁ. A MÍ ME DESCONTROLÓ. ¿A QUÉ PUNTO? NO SÉ, SALÍ DEL DEPARTAMENTO, VIVÍAMOS AHÍ EN LUISTA Y ROGEDA CON POCURO. Y ME ACUERDO MUY BIEN DON TOMÁS QUE LA PERSONA QUE ME CONSOLÓ MUCHO Y FUE MUY GENTIN CONMIGO FUE EL SEÑOR DON JORGE RENCORÉ, QUE VIVÍA FRENTE A MI EDIFICIO DE APARTAMENTO. EL GRAN JORGE RENCORÉ. Y EL ME VEÍA PASEAR POR LA CALLE... AHÍ NO ME ACUERDO. BUENO. Y LO ABRAZÓ, LO ACOGÓ. Y EL ME DECÍA, MARCELO ME DECÍA, TE VEO TAN ACOGEDOR CON TU MADRE, TAN QUERENDÓN Y PIENSA QUE YA SE HABÍA QUEBRADO LA CADERA MI MADRE. MI MADRE ERA QUÍMICO FARMACÉUTICO, SIEMPRE TUVO FARMACIÓN Y SE QUEBRAÓ LA CADERA. ASÍ QUE YO SIEMPRE LA AYUDABA Y PASEABA EN LA CUADRA CON ELLA. Y ME DECÍA DON TOMÁS, MIRA COMO ESTÁ TU MAMÁ, HACE PRESENTE QUE HACE EL ÁNIMO QUE UN DÍA SE TE VA A IR. Y CUANDO NOSOTROS VIÉMOS CON MI MADRE EN EL CUARTO PISO, CUARTO PISO, Y SALÍ DEL DEPARTAMENTO PERO DE UNA FORMA ASÍ VOLADO. Y LO ÚNICO QUE ATINÉ, VI LA CASA DE DON JORGE, ATRAVESÉ LA CALLE Y APENAS ME VIÓ DON JORGE. EL MEJOR MOMENTO DE LA VIDA, MARCELO, LA MEJOR NOCHE, EL MEJOR DÍA EN EL ESCENARIO. ARTÍSTICAMENTE CUANDO GRABÉ MI PRIMER DISCO, EN EL AÑO 70 CUANDO GANÉ EL TELEFESTIVAL DE CANAL 13 Y EN ESE TIEMPO ERA LA SEÑORA MIRIAN DEL DUO SONY MIRIAN, ELA ERA LA DIRECTORA ARTÍSTICA DEL SELLO, Y ME DIJO MIRA MARCELO TENGO UN TEMA PARA TI, PARA QUE LO DEFIENDA DE MANUEL, Y SE LLAMABA TIEMPOS BUENOS. PERO LLEGAMOS A UN CONTRATO QUE ELLA ME DIJO UN COMPROMISO, ME DIJO MIRA MARCELO, SI TÚ GANAS EL TELEFESTIVAL, GRABAS EL TEMA, SI NO QUEDAMOS COMO AMIGOS. Y LO GANÉ. Y LO GRABÓ. CANTES UN POQUITO, TIEMPO BUENO, A VER ASÍ UN POQUITO A CAPELA, VAMOS A ESTAR TODO FELIZ. PAMOS. SÓLO EN MI CASA Y SIN NADA QUE HACER, MIRANDO EL TECHO Y OYENDO LLOVER, ME ACUERDO DE TI MI PEQUEÑA DE AYER, ME ACUERDO EL AMOR QUE ME DISTE Y TE DI, TIEMPO ES BUENO. TIEMPO BUENO, 1970. SÍ, MUY BIEN, AHÍ GANÉ EL TELEFESTIVAL, DON FRANCISCO ME DIO COMO PREMIO EN VIEJA ESPAÑA, ALLÁ ME ENTREVISÓ DON RAÚL MATA, HICE TELEVISIÓN, VOLVÍ A CHILE, TUVE EL FESTIVAL DE VIÑA EN EL AÑO 70 CUANDO EL ÍDOLO ERA EL SEÑOR ENIO SANJUSTO. ENIO SANJUSTO, SHALALÁ. AHÍ ESTÁ MI QUERIDO DON TOMÁS CUANDO UNO NO SE CUIDA REALMENTE EN SU VIDA. CUANDO YO ESTABA CANTANDO ESE TEMA Y ESTABA EN EL FESTIVAL Y ENIO SANJUSTO ERA EL ÍDOLO, ERA UN TIPO ITALIANO, BUENA PINTA, PASARON COMO 10 AÑOS Y DESPUÉS VINO NUEVAMENTE, GORDO ES A LO MEJOR EL TRAGITO, LA COMIDA, ESTO. BUENO, EN LA VIDA QUE YO HICE DOS GIRAS CON SANDRO, CON ROBERTO SANCHES Y YO LE DECÍA A ROBERTO, ROBERTO NO FUMES TANTO, MIRA COMO FUMES, CHE MARCELO, EL CIGARRO MI VIDA, MARCELO, EL CIGARRO MI VIDA, MIRA LO QUE QUEDÓ, POR ESO ES QUE YO DIGO EN LA VIDA, HAY QUE DISFRUTAR. QUÉ MANUEN PUEDE CONTAR DE SANDRO, MARCELO. UNA BELLA PERSONA, UNA BELLA PERSONA, UN HOMBRE AMIGO DE SUS AMIGOS, YO NO ME PUEDO CONSIDERAR AMIGO DE EL, PERO ME HACÍA SENTIRME COMO AMIGO REALMENTE. CON UN ÉXITO CON LAS MUJERES BRUTAL. TERRIBLE, TERRIBLE, TERRIBLE. TERRIBLE. ESTUVIMOS EN VARIAS FIESTAS CON EL, CUANDO ESTUVO AQUÍ EN SANTIAGO, ESTUVIMOS EN LA CASA DEL PADRINO, PEPE ARAVENA. YA. Y NOS LLEVÓ SANDRO A MI, OTROS ARTISTAS AÍ, EN LA CASA DE DON. YO TENGO TAN VIEJO, MI QUERIDO DON. OIGA, PERO ESA FIESTA TIENE QUE HABER SEGO FEROPO. SI, BUENA, BUENA. ¿ALGUNA VEZ SE HA ENFERMAO, MARCELO? NO, REALMENTE. NUNCA DE NADA. 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 POR ESO QUE LE DIGO, CREO QUE DEBO TENER UN, EL OTRO DÍA SE LLEÓ UN DIARIO ACÁ Y DECÍA, MARCELO ROSSI TIENE PACTO CON EL DIABLO. NO, POR FAVOR. CON EL DIABLO NO. POR FAVOR. CON DIOS SÍ. POR FAVOR. OIGA. YO NO ME HE ENFERMAO. NO, MIRE, YO LE VOY A DECIR SINCERAMENTE DON TOMÁS Y A USTED AMIGA, USTED AMIGO, LOLO, LOLA, MI ÚLTIMO DOLOR DE CABEZA DEBE HA SIDO CUANDO TENÍA UNOS 20 AÑOS 19. O este hace como 120 años, TENGO MAS ALO ES QUE UN ABANDA DE LORO.